En el nombre del Señor Jesucristo, amén. No es posible, solo creer, solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible, solo creer. Creo en ti. Señor, 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 creo en ti. Que el Señor Jesús nos bendiga, hermanos, su misericordia y gracia sea con nosotros y podamos disponernos, ¿verdad?, para que este día sea un día de provecho al estar en la presencia del Señor. Quiero invitarle a que tome su Biblia de Apocalipsis, el capítulo 3, y luego también en San Juan, el capítulo 6. Gloria a Dios. Apocalipsis, el capítulo 3, vamos a leer el versículo 5. En el nombre del Señor Jesucristo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del Libro de la Vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Y San Juan, capítulo 6, el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el Hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Condadoso Padre, celestial, queremos agradecer, Señor, esta oportunidad maravillosa que tenemos, queremos poder estar hoy día en la casa de oración, bendito Dios, poder hacer un alto, bendito Dios, al quehacer, a las preocupaciones, Señor, poder hacer un alto a la vida que llevamos, bendito Dios, y tener estos minutos para centrarnos en Ti, para que todo nuestro pensamiento, toda nuestra atención y todo, bendito Dios, en verdad, esté solamente puesto en Ti. Creemos que de verdad es una gran misericordia. Creemos que es una gran bondad la que Tú nos has dado, de poder tener este lugar de quietud, bendito Dios, de poder tener este lugar en donde podemos congregarnos para adorar, para bendecir y para honrar Tu nombre. Glorioso Padre, celestial, queremos suplicarle ahora, que mientras, Señor, estamos oyendo de Tu Palabra, Padre, el Espíritu Santo, que dijo que ella, Señor, ella era la que nos alimentaría, que Tus Palabras serían espíritu y vida, Señor, que de esa manera, Padre, hoy día podamos estar sentados para oír, para que el Espíritu revele a nuestros corazones, para que hoy día podamos mirar en la Palabra y alimentarnos de ella, encontrar nuestra posición, bendito Dios, y que todo diablo retroceda, Padre, cuando nosotros como creyentes nos estamos tomando de la Palabra predestinada y dada para este día, Señor. Oh, Padre, ven en medio de Tu Pueblo a sanar a los enfermos, a restaurar la familia, a restaurar la vida, Señor. Ven hoy día, Padre, y hace el milagro, bendito Dios, de saber que todavía en medio de toda esta oscuridad hay un remanente, Padre, una novia que se está agarrando de la Palabra, una novia, Señor, que ha vencido al mundo y a Satanás. Ayúdanos, bendito Dios, entonces, para salir de este lugar como gente renovada, después de haber tenido este tiempo de refrigerio en Tu presencia. Concede que sea así, Padre, pedimos esto para Tu gloria, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Que el Señor Jesús nos ayude, nos bendiga. Amén. Y podamos, en verdad, bueno, después de estar leyendo la Palabra y oyéndola, tratar de entender lo que Dios quiere para nosotros. Amén. El viernes pasado hablamos, ¿se acuerda de qué hablamos? ¿Hay alguien que se acuerde? Hablamos de un pacto, ¿verdad? Son muchos pactos que hay en la Biblia, pero hablamos exclusivamente de uno. ¿Se acuerda cuál era ese pacto? Era el pacto incondicional. Amén. Amén. Hablamos del pacto incondicional que cuando Dios escogió a Abraham, dijo, lo voy a escoger porque yo quiero escoger. Amén. No era Abraham mejor ni peor que cualquier otro. Simplemente Abraham era un hombre y Dios lo escogió. Y de hecho, vimos ahí, ¿verdad? Cómo es que aún a pesar de hacer los problemas que creó Abraham, ¿verdad? Después que Dios lo llamó, después que salió, después que ya estuvo con Dios, después que Dios lo comisionó y todo. De todas maneras, vemos los problemas en los que Abraham se metió, completamente por desobediencia, ¿se acuerda? Pero con todo eso, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que Dios, sabiendo que Abraham no podía mantener su palabra, Dios sí la iba a mantener. Amén. ¿Es verdad? Amén. Oh, bendito sea el Señor. Eso es lo extraordinario. Por eso es que cada vez que un hombre hace pacto, lo rompe. Pero cuando Dios lo hace, ¿se acuerda que incluso en una oportunidad, cuando no podía jurar por nada mayor, porque generalmente cuando uno jura, jura por algo mayor que uno, entonces cuando Dios buscando, ¿por qué más grande puedo jurar? Y no había nada más grande, entonces, ¿qué es lo que hizo? Juró por sí mismo. Amén. Por mí mismo he jurado. Esto es seguridad completa, ¿verdad que sí? Bueno, pero hoy día, sabiendo que a veces uno habla de esas cosas y pueden irse a un lado, ¿verdad? Agarrar una orilla. Estaba, después que hablé de eso, ¿verdad? Me busqué un poquito en el mensaje que tenemos y me fui a las edades de la iglesia donde el Emanuel Anan predicó tantas cosas extraordinarias, ¿verdad? Y quiero de ahí tomar, al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Usted, para esto, usted sabe que el nombre, hay nombres que no van a ser borrados y también hay nombres que van a ser borrados. Amén. Amén. Entonces yo quiero que hoy día nos metamos a ver un poquito eso. Amén. Para que tengamos la cosa clara, porque alguien puede decir, o sea que Abraham la embarró una, la embarró dos, la embarró tres, igual fue salvo. Entonces alguien dice, yo quiero ser como Abraham, ¿me entiende? Y solamente preocuparnos de embarrarla una y otra y otra. Amén. No, 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 el asunto no es así, amén. Y para eso, ¿verdad? Quiero que nos enfoquemos un poquito en esto, ¿verdad? De lo que dice la edad de la iglesia, la edad de Sardis, amén. Donde a la edad de Sardis, en la promesa al vencedor, ahí está Apocalipsis 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Amén. Dice el hermano Aran en el párrafo 98, el que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Y llegamos nuevamente a una porción de la palabra que es muy difícil de entender. Y por eso creo que no nos vayamos rápido, sino que simplemente lo veamos un poco, amén, para que en verdad entendamos de qué queremos hablar. Esta escritura, ¿ustedes se gozaron con lo que leímos en San Juan 6, 37 al 44? Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Es el Señor Jesucristo hablando, ¿verdad? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Conmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el Hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Esta escritura, dice el hermano Orán, tomada superficialmente, será usada por dos grupos que siempre están muy definidos. Amén. Que son los armenios, y el otro grupo son los del calvinismo. Amén. Amén. Y esto es simplemente para cada uno tirarse en su tendencia. Amén. Y bueno, usarán como una escritura, es para contradecir otra y todo eso. Sí. Los armenios, dice el hermano Orán, son aquel grupo que dicen que la voluntad del Padre no es un propósito soberano. Correcto. ¿Se entiende eso? Sí, señor. Amén. No es un propósito soberano, sino que solamente es un buen deseo. Es como un deseo afable, ¿me entiende? Que él quiere que todos se salven, pero ahí se queda mirando a ver quién se salva. Amén. En cambio, los calvinistas no lo interpretan así. Ellos ven en este versículo una gran consolación, porque ellos se van al otro lado. O sea, que Dios te va a salvar y te va a salvar y te va a salvar. Amén. ¿Se entiende? Lo que estaba hablando al principio. Amén. Ahora, para entender bien esto, y por eso quiero llamar su atención, porque el hermano Orán aquí mismo dice, cuando uno se interesa superficialmente en un versículo, entonces también el entendimiento que se obtiene es superficial. Es como cuando uno, en lugar de leer el diario, lee lo encabezado o no. Entonces uno parece que anda informado. Porque cada vez que alguien dice algo, así, y dice lo que leyó en el encabezado. Pero cuando se trata de hablar de la noticia, ahí queda uno pillo así. Y, ¿me entiende? O sea, no, el asunto es si queremos en verdad tener una orientación clara, queremos en verdad entender lo que estamos hablando, tenemos que interesarnos de verdad. Amén. ¿Usted quiere saber si es salvo? Entonces usted no puede estar aquí como un buen deseo nomás. Amén. Usted tiene que saber que en verdad es salvo. Usted no es una persona que hoy día me siento salva y mañana me siento mal. Y después me siento salvo y el lunes estoy condenado de nuevo, esperando que llegue el miércoles, porque el miércoles me voy a volver a sentir salvo. Y el viernes voy a estar perdido de nuevo. Esa es una persona que no entiende nada todavía. Amén. ¿Usted sabe que un cristiano tiene que pasar tribulaciones? Que las tribulaciones no significa que usted ha perdido su salvación. Que tener problemas no significa nada de eso. Que incluso el apóstol dijo que cuando usted está en tribulaciones, ¿qué debería sentir usted? ¿Qué debería sentir en medio de las tribulaciones? En medio de las tribulaciones, el apóstol dijo, que deberíamos sentir gozos. Gozados, ¿verdad? Gozados cuando está ahí en medio de tribulaciones. ¿Por qué? Porque ahí se está probando, ¿qué? La fe de uno. Se está probando la fe de un creyente en medio de la tribulación. Amén. Así que usted, ¿a cuánto le ha pasado que en la tribulación no quieren venir más? Que en la tribulación me quiero esconder. Y que se vea un hermano, hago como que no lo veo. ¿Me entiende? Porque ando mal yo. Pero eso no significa nada. El cristiano está gozoso en la tribulación. ¿Me entiende por qué? Porque sabe que lo que se está atacando es la fe. Amén. Lo que se está atacando es la fe. Y puede que yo esté enfermo. Y puede que esté mal. Y puede que esté, no sé. Pero yo sé que he sido salvo en mi corazón. Amén. Había un himno que decía que el gozo que tengo el mundo no me lo dio, ¿verdad? Y como el mundo no me lo dio, tampoco me lo puede quitar. Amén. Y otro corita antiguo que decía que uno estaba contento. ¿Por qué? ¿Se acuerda de él? Me acuerdo, hermano Germán, con ese, ¿se acuerda? ¿Y por qué está contento? Porque soy de Cristo, hermano, decía él. Bueno, entonces aquí tenemos los armenios que dicen una cosa y los calvinistas que sean por el otro lado. Amén. Ahora nosotros queremos, usted sabe que la novia toma 50-50 y hace una caminata perfecta. Y para eso, para eso, Dios nos envió a un profeta. Amén. Que nos da un profeta de la palabra. El otro día, mientras hablábamos de esto, hablábamos de los profetas con dones, ¿se acuerda? Dones de profecía en la iglesia. Pero no tiene nada que ver el don de profecía con un profeta de la palabra. Hablábamos que el don de profecía está en la iglesia y que puede estar en cualquier persona. Amén. Puede estar hoy día y esa persona nunca más en su vida volverá a profetizar. Amén. ¿Por qué? Porque no es un don a la persona. Esos dones son dados a la iglesia. Pero un profeta de la palabra, como dice el Manorana, no se hace. No se forma. Un profeta de la palabra nace. Como al mismo tiempo cada uno de los ministerios. Amén. Entonces, queremos interesarnos de manera seria. Amén. 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 Y que en lugar de que usted pellizque, no se quede dormido nomás porque allí va a perder. Amén. Pero sí tratar de entender lo que tenemos aquí hoy día. Amén. Ahora dice el Manorana, aquí párrafo 101, dice la posibilidad de quitar un nombre de los registros de Dios merece más que un estudio ligero porque hasta ahora la mayoría de los estudiantes de la Biblia han llegado a la conclusión de que Dios escribe en un libro de la vida del Cordero los nombres de aquellos que son renacidos en el mismo instante en que son renacidos. O sea, yo tengo la experiencia ahora y fui anotado arriba. Amén. Eso es lo que dice la gente. Amén. Los estudiantes. Amén. Y si por alguna razón dice aquel nombre tiene que ser quitado, entonces el reglón en el registro simplemente quedará vacío como estaba antes de que el nombre fuese escrito. Amén. Esto es 100% opuesto a lo que la palabra en verdad enseña. Amén. ¿Verdad? Usted sabe que esto fue antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces aquí, al iniciar este estudio, déjese establecido que no hay ni una sola escritura que enseña que Dios está en el tiempo presente redactando un registro de nombres. Todo esto fue hecho antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Por eso que cuántas veces repetimos aquí a usted, no va a sorprender a Dios. Oh, y este se salvó y yo nunca pensé que se iba a salvar. No daba un peso por este yo. No, no, no. Dios sabe que se iba a salvar. O sea, estaba antes, esto está antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora, como veremos, también no es cuestión de interesarnos simplemente en dos grupos de gente que tuvieron la oportunidad de recibir vida eterna y que en un grupo la recibió y sus nombres fueron escritos en el registro, mientras que los del otro grupo, que rechazaron la vida eterna, no les fue concedido tener sus nombres registrados. Amén. Pero van a entrar a la vida eterna. Amén. Entonces alguien quiere, aquí alguien dice, a mí me gustaría ser ese. Sin ir a la iglesia y que igual sea a salvo. Eso es alguien que todavía no tiene idea de lo que es esto. Amén. Porque el mundo es pérdida. Es verdad. El mundo es pérdida, hermano. Todo lo que ofrece el mundo es muerte. Amén. Vivir la vida, como el mundo lo dice hoy, me da un poco de no sé qué. Anoche había un programa de cómo el SIDA ha aumentado en esta generación. ¿Verdad? El otro día hablaban de una muchachita que a los 13 años fue madre y ahí había un problema y dice, bueno, ¿y qué está haciendo ahora? No es que ahora los 16 es madre de nuevo. Entonces, y nadie, ponga atención a esto, nadie, porque todos quedan diciendo, bueno, la sexualidad, hay que tratarla con responsabilidad, la sexualidad. Pero nadie se atreve a decir que un mocoso de esa edad no tiene por qué andar en eso. Nadie. Nadie en televisión, nadie de los que están ahí opinando y expertos, se atreve siquiera a decir algo como eso, porque sería censurado, ¿me entiendes? Sería tachado, de anticuado, de retrógrada, de cavernícola y de no sé qué más, ¿me entiendes? Pero esa libertad es la que está llevando nuestra juventud al mismo infierno. Es la que ha destruido la familia, los hogares, ha destruido todo y por eso tenemos lo que tenemos ahora, hermano. Amén. Han escogido, han elegido pisotear la verdad de Dios. Y como no quisieron agradar a Dios, que dijo el apóstol Pablo, entonces Dios les envió un espíritu, ¿verdad? Y cada vez van de peor en peor. No tan solo dice que miran a los que lo hacen, sino que se complacen con aquellos que lo hacen. Es verdad. Entonces hoy día los más famosos que están saliendo en Chile son los que se disfrazan de mujer. Se dio cuenta de eso. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Bueno, no vamos a seguir por ahí porque queremos meternos en esto. Entonces, como primer punto, dice el hermano Oranam, vamos a mostrar que multitudes que ni siquiera fueron renacidos, entrarán en la vida eterna. Tan raro como esto suena, ciertamente es la verdad. Número uno. Número dos, dice. También mostraremos que hay un grupo de personas cuyos nombres han sido puestos en aquel registro desde antes de la fundación del mundo y que no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser quitados. Gloria a Dios, también. Y número tres, también hay otro grupo de personas cuyos nombres estaban en aquel registro desde antes de la fundación del mundo, pero ese tipo de personas, que vamos a descubrir cuáles son, serán quitados de aquel registro. Amén. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Para que, de una vez por todas, valoricemos lo que Dios nos ha dado. Amén. Nos enfrascamos en peleas sin sentido, hermano. Nos enfrascamos en peleas que no van a ninguna parte. En puras cuestiones familiares, domésticas. Amén. Y cuando estamos enfrascados en todo eso, se nos nubla la vista. Amén. Y no podemos ver el premio que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Y nos ponemos solamente a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Amén. Ahora, en primer lugar, no hay fundamento para las conclusiones de que el Libro de la Vida del Cordero no es el mismo que el Libro de la Vida. El Libro de la Vida puede ser llamado el Libro de la Vida del Cordero o el Libro de la Vida de Cristo o aún tu Libro y el Libro de los Vivientes. Entonces, en este Libro solamente hay nombres escritos. Amén. Para eso, Apocalipsis 13.8 dice, Y la adoraron, a la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos. Amén. 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 A la bestia la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el Libro de la Vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13.8. Apocalipsis 17.8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, de nuevo, no están escritos. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Ve? Que no es que se agreguen ahora, estaban antes. Cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el Libro de la Vida se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Amén. Apocalipsis 20. Del 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el Libro de la Vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda y el que no se había inscrito en el Libro de la Vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. Usted puede ver claramente que aunque se menciona en otros libros, ¿verdad? Un montón de libros se mencionó ahí. Siempre hay la referencia a un libro, que es el que contiene los nombres. En Apocalipsis es llamado el Libro de la Vida del Cordero o el Libro de la Vida. Ahora, ponga atención, ¿dónde está colocado este libro? ¿Dónde estará? Para eso leemos lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en Lucas capítulo 10. Versículo 17 al 24. Cuando regresan los 70, ¿verdad? Y vienen pero extasiados, maravillados. Amén. Ellos fueron. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo los comisionó? Que fueran, que hicieran milagros, señales, que llevaran el mensaje, ¿verdad? Y ellos fueron y lo que pasó, mire. Del versículo 17 al 24. Volvieron los 60 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Amén. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Pero escuche esto, dice. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Amén. Y no regocijaos que vuestros nombres están escritos. Gracias. ¿Dónde estaba el libro? ¿Dónde están los nombres escritos? Están en los cielos. Si no regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños? Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Mire, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, como conclusión de esto, ¿verdad? El libro de la vida claramente está situado en los cielos. Amén. Y como lo leímos anteriormente, aparecerá en el juicio del gran trono blanco. Amén. Eso es después del milenio, ¿verdad? Después del milenio. Amén. En estos versículos Jesús dijo que sus nombres estaban escritos en los cielos. Estaban escritos en el libro de la vida porque allí es donde se registran los nombres. Amén. Amén. Jesús estaba hablando a los setenta, en el versículo diecisiete, ¿verdad? Venían, vinieron los setenta, ¿verdad? Y a ellos, el que le estaba hablando, pero también después apartó, ¿verdad? Y le habló a los doce, en el versículo veintitrés. Amén. Amén. Ahora todos estaban gozosos porque aún los demonios les eran sujetos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La respuesta de Jesús fue, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Amén. ¿Dónde era eso? Están escritos en el libro de la vida. Amén. Usted notará aquí, ¿verdad? En esa lectura, que junto los setenta, pero después con los discípulos aparte, ahí también estaba Judas. Amén. Ahora, si usted ve la escritura, la escritura siempre el Señor Jesucristo tuvo cuidado. Él pudo haber dicho, porque vuestros nombres están escritos en los cielos, menos uno. Amén. ¿Verdad? ¿Te crees que el Señor hubiera dicho eso? Claro. Lo dijo muchas veces. Si Él hubiera querido que fuera así, claro. Pero cuando dice, están escritos, es porque Él aseguró que todos estaban escritos. Amén. Si no hubiese sido así, Él claramente hubiese dicho, aquí en los setentas, quiero decirle, que sesenta y nueve están allá, menos uno. ¿Verdad? Varias veces lo dijo. Yo los escogí a ustedes. Yo sé que uno de ustedes es diablo. ¿Verdad? Él los dijo. Entonces, cuando Él dice, todos los nombres están escritos allá, es porque todos estaban regocijados porque vuestros nombres están escritos. ¿Verdad? Amén. Entonces, usted notará aquí que Judas era uno de aquellos que estaban lanzando demonios en el nombre de Jesús. Pero sabemos que era un diablo y como el mismo Señor Jesucristo habló de Él, era el hijo de perdición. Amén. Reforcémoslo. San Juan, capítulo 6, versículo 70 al 71. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce? ¿Verdad? Él le está preguntando, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? ¿Y qué dice Juan? Usted sabe que Juan aclara esto ahí, ¿verdad? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Entonces, el Señor hubiese dicho, ¿verdad? Hay sesenta y nueve menos uno, pero dijo setenta, es porque los setenta estaban ahí. Amén. San Juan 17, el doce. Señor Jesucristo orando esta tremenda oración de San Juan 17. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Amén. Amén, Padre. Para que la Escritura se cumpliese. Amén. Amén. Una más, San Juan 13, versículo 10, 11 y luego el 18. Amén. Versículo 10, 11 y luego el 18. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Cuando estaba con Pedro, ¿se acuerda? Pedro quería que lo bañara. Amén. Pero el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén. Ahí estaba, él sabía todo eso. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién es elegido. Más para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. ¿Es verdad? Amén. Entonces, por eso cuando él dijo, vuestros nombres están escritos, es porque así era. Los nombres de los 70 estaban escritos. Amén. ¿Es verdad? Amén. Porque Dios nos ayude. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que Judas, desde el comienzo, o sea, Judas no fue que se convirtió, que... No, Dios, Jesús, desde el comienzo sabía quién era Judas. Amén. Yo los escogí a vosotros, por lo mismo sé que uno de ustedes es diablo. Amén. Yo los escogí a vosotros y yo sé que uno de ustedes me va a entregar. Amén. ¿Y quién es? Él sabía. El que junta el pan conmigo, él siempre supo. Amén. Ahora, si el lenguaje tiene sentido alguno, tenemos que admitir que Judas fue elegido por Jesús. San Juan 13, 18. Pero aún no estaba limpio, como dice en Juan 13 del día 11. Y también Judas fue dado a Jesús por el Padre. Porque si no, no hubiese venido, ¿verdad? 17, 12. En San Juan 17, 12. Ahora, quede bien claro aquí que la elección y la entrega es el mismo paralelo en la ilustración de Moisés y Faraón y de Jacob con Esaú. ¿Se acuerda de eso? Ambos fueron elegidos por Dios. Tanto Faraón como Moisés. Tanto Jacob como Esaú. Amén. Del mismo modo, Judas y Jesús. Amén. Amén. Porque aunque Esaú y Faraón fueron preconocidos, fueron predestinados para ira. Mientras que el fin de Moisés y Jacob era para glorificación. Amén. Amén. Primero de Pedro, el capítulo 2, versículo 8 al 9. La primera parte del 9 dice, muestra a ambos reprobos y elegidos, ¿verdad? Reprobos y elegidos. Aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. ¿Se acuerda que el otro día hablábamos de la bienaventuranza olvidada? Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9. Más vosotros soy linaje escogido. Amén. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Entonces, Judas fue contado con los doce, y en realidad tuvo una parte con ellos en el ministerio antes de Pentecostés. ¿Verdad? Él no fue inferior a los demás, sino que ocupó el mismo ministerio que los demás. No porque Judas era el traicionero, no porque Judas era el hijo del maligno, no porque Judas estaba destinado, él ocupó un lugar en el ministerio igual al que los demás. Amén. Los mismos discípulos, cuando se juntaron, ahí estaban en el aposento, Hechos 1, versículo 16 y 17. Varones hermanos, dice Pedro, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. David, amén. Acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Jesús, ¿verdad que sí? Sí, amén. ¿Quién llevó a los que tomaron preso al Señor fue Judas? Amén. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. Ahora, la parte que Judas tuvo entre los doce y que luego perdió, no fue inferior a los ministerios de los otros once, ni tampoco fue un ministerio extraño y diabólico entremetido en los ministerios de los demás. O como que alguien dijera, no, yo a Judas siempre lo vi que cuando decía gloria a Dios ponía los deditos así, ¿me entiendes? Es que hay algunos que dicen, no, tienen los deditos así, hizo así, hizo acá, hizo allá. Y le andan viendo un montón de cuestiones que no tienen nada que ver, ¿me entiendes? La gente se va, ve en internet un video, no, mire, hace el señal del diablo. Sí, hermano, la cuestión es la palabra, es la palabra, ¿me entiendes? No tiene que ver con las otras porquerías, eso es para engañar a los ilusos que les gusta andar viéndole ceras por todos lados. Ven conspiración por todos lados, el asunto es uno solo acá. Y por eso estamos tratando de llamar a gente madura. Amén, gente que entiende esta situación. Amén. El ministerio de Judas es igual que el de los demás. Amén. Ni tampoco fue un ministerio extraño, ni un ministerio diabólico entremetido con los demás. No, no, no. Hechos 1, ahí mismo el versículo 25 dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Amén. 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 En el párrafo 110 entonces dice el hermano Orán aquí, Judas, un diablo. Perdió él su ministerio del Espíritu Santo. No un ministerio de inferior calidad. El mismo ministerio de los demás. Judas, Judas, un diablo, perdió el ministerio del Espíritu Santo que le fue dado por Dios. Ponga atención a esto. Ponga atención porque nosotros tenemos que ver el valor que le estamos dando a las cosas. Recuerde que el pueblo de Israel menospreció el día de su visitación. Menospreció el día de su visitación y cuando nosotros de repente ponemos en la balanza, falto o no falto, hago esto o hago aquello, tenemos que pedirle mucha misericordia a Dios. Porque puede que como Judas estemos traicionando el llamado que Dios tan real nos ha hecho a cada uno de nosotros. Él perdió el ministerio del Espíritu Santo que le fue dado por Dios y se mató y se fue a su propio lugar. Su nombre aún estaba en el libro de la vida, como Jesús se lo dijo, pero fue borrado. ¿Sí? Y no, era imposible que se fuera a perdición. Ahora, antes de seguir con este estudio de Judas, vamos a ir al Antiguo Testamento. Y aquí tengamos un poquito de paciencia. Pero como le digo, para que lo podamos entender. Para ver qué hizo Dios allá en el Antiguo Testamento. En Génesis 35, del 23 al 26, ponga atención a esto. Los hijos de Jacob fueron 12 en número, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. ¿Verdad? Que fueron las 12 tribus. Pero ahí estaban, el nombre de los 12. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Hacer. Los descendientes de estos 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? Las 12 tribus de Israel, pero vea esto, con la excepción de José. ¿Verdad? ¿Amén? Porque José no tuvo una tribu que llevara a su nombre. No hay una tribu que se llame la tribu de José. Nos quedan 11. ¿Amén? Dice el hermano Hernán aquí, a ver. Los descendientes de estos 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel, con excepción de José, que no tuvo una tribu que llevara a su nombre, porque en la providencia de Dios habría de haber 13 tribus. Y a los dos hijos de José, a Efraín y Manasés, ¿verdad? Les fue concedido el honor de aumentar las 12 tribus a 13. ¿Amén? Ahora esto fue necesario, porque hay otro más, que tampoco tuvo heredad, ¿se acuerda? Que eran los que tuvieron que servir. Entonces, ¿cuál es la parte de Leví? Dios le dijo, yo. ¿Se acuerda de eso? ¿Cuál es la parte de Leví? No había, para Leví no había parte, no había porción, porque yo voy a hacer la porción de ellos. ¿Por qué? Ellos van a servir en el tabernáculo. ¿Amén? Esto fue necesario, dice, siendo que Leví fue separado por Dios para el sacerdocio, cuando Israel partió de Egipto, y Dios les dio el tabernáculo en el desierto. ¿Verdad? Hallamos entonces a la tribu de Leví, sirviendo a las 12 tribus. Entonces estaban ahí Rubén, Simeón, Isaacar, Judá, Sabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser, y los dos hijos de José, que eran Efraín y Manasés. ¿Amén? Así son nombrados en números, capítulo 10, versículos 11 al 28. En ninguna parte hay mención de José ni de Leví. Pero cuando nos fijamos en Apocalipsis, capítulo 7, del 4 al 8, donde dice que 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, los nombra así. Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Sabulón, José y Benjamín. ¿Otra vez hay 12? Se agregó José con Leví. Faltan dos. Falta un hijo de José y falta Dan. ¿Amén? Ahí de nuevo están las 12 tribus con Leví y José nombrados entre ellos, pero con la ausencia de Dan y Efraín. ¿Verdad? Ahora surge la pregunta. ¿Por qué fueron quitadas estas dos tribus? ¿Amén? Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, el capítulo 29, del versículo 16 al 20, vamos a encontrar algo que nota claridad de él. Usted sabe que Dios era severo con lo que él ordenaba, ¿verdad? O sea, lo que Dios dice no es que ojalá te guste para que lo cumpla. No, lo que Dios dice es para que se cumpla. ¿Amén? Dice así, en Deuteronomio, capítulo 29, del versículo 16 al 20, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera, piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y a genjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón a fin de que con la embriaguez quite la sed. Hoy yo creo que nos pudiéramos parar ahí, hermano, y predicar otro mensaje ahora. Porque el otro día dijimos no podemos vivir lo que queramos y luego pedir a Dios que bendiga eso. Dios tiene una manera de vivir la vida y esa es la manera que Él bendice. Pero lo repito ahí. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón a fin de que con la embriaguez quite la sed. No que ragio va a perdonarlo. Esa es una afirmación. Nos está preguntando. No que ragio va a perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y ahí viene, dice, Y Jehová, ¿qué dice? Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Ahora ponga atención. ¿Dónde está el libro? En el cielo. ¿Aquí dónde lo va a borrar? Debajo. Ponga atención a eso. Amén. La Escritura no está puesta así. ¡Uy, se me olvidó poner una coma! ¿Me entiendes? No. Está ahí para que aprendamos de ella. Entonces aquí está la maldición pronunciada en contra de la idolatría o la fornicación espiritual. ¿Es verdad? Nosotros hemos hablado muchas veces de eso acá. Y no se trata de idolatría, de tener un santo en la casa, ni nada de eso, sino que estamos hablando de fornicación espiritual nosotros. Amén. Que en lugar de tener a Dios en primer lugar, haya otra cosa puesta allí. Amén. Aquí entonces está la maldición pronunciada en contra de la idolatría o la fornicación espiritual. La tribu que se tornaba la idolatría, su nombre sería quitado. Amén. La historia de las dos tribus cuyos nombres fueron borrados por causa de la idolatría se hay ahí en Primera de Reyes, el capítulo 12, versículo 25 al 30. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 30. Aquí está, entonces dice, entonces, reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella y saliendo de allí reedificó a Penuel y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá en reino a la casa de David. Si este pueblo se hubiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá su señor Roboam, rey de Judá. Uno es Jeroboam y el otro es Roboam, son los dos reyes, cuando se dividieron las tribus. Cuando se dividieron las tribus, el lugar santo quedó en un lugar. Amén. Las tribus siendo divididas, entonces el otro dijo, si todos tenemos que ir a adorar a Jerusalén, en cualquier momento van para allá y me sacan a mí de rey porque van todos a adorar allá. Entonces él dijo, tengo que hacerle un lugar acá ahora. ¿Qué había dicho Dios? Jerusalén no es un lugar que alguien se le ocurrió poner ahí. Jerusalén, Dios escogió ponerlo ayer. Amén. Hoy día usted ve toda la pelea que hay allí y todo, y cómo cada día crece el odio. Amén. Cómo cada día crece el odio hacia Israel por estar en una pelea ficticia. ¿Sabía eso? ¿Sabía usted que no hay registro histórico en ninguna parte ni biblioteca que hable de una nación palestina? No hay. No hay. Si fuera por tierra de Palestina alcanza de Israel, Irak y no sé cuántos más por allá. Eso es Palestina. Alcanza no sé cuántos estados por ahí. Un montón. Eso es Palestina. Pero la nación palestina no existe. Ahora, si fuera por darle un lugar, los que deberían darle un lugar serían los parientes que son los árabes. Pero esto está puesto ahí con un propósito. Y usted sabe que en cada situación de esta el mundo va a estar de acuerdo con el que es víctima. y nosotros lo sabemos eso porque todo el mundo respalda a Bolivia porque es víctima. ¿Es verdad? Entonces al ver esto otro todo el mundo está con las víctimas. Por eso que le digo si la gente al menos se demorara un poquito, un poquitito para enterarse del trasfondo del asunto. Yo para atrás leí un reportaje a todos los árabes les conviene tener a estos pobres, a los palestinos, pobres, sin casa, pero con armas. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ve que no tienen casa, no tienen nada, pero tienen armas. Los niños no tienen escuela ni nada, pero tienen armas. Y ya saben usarlas. Bueno, volvamos al tema acá. Cuando este, ¿verdad? vio que tenía una parte de dos tribus con él, pero que todos iban a ir a adorar a Jerusalén, él dijo, no, si se van todos para allá yo me quedo sin nada. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Aquí lo encuentro a usted. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová a Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matará a mí y se volverá a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, bástan, bástate, habéis subido a Jerusalén y aquí tus dioses o Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Qué es lo que entró? Fue idolatría. Y lo otro muy cortito, Oseas 4.17 dice, Efraín es dado a ídolos. Déjalo. ¿Cuáles son las dos tribus que faltaban? Dan y Efraín. ¿Por qué fueron quitadas? Porque Dios dijo que si ellos no hacían lo que él les decía con respecto a la idolatría serían borrados. Amén. Ahora el profeta Alemán Obranan aquí nos aclara y dice, fíjese particularmente que el castigo tocante a la idolatría consistió en que el nombre de aquella tribu habría de ser borrado de debajo del cielo. Deuteronomio 29.20 no dice que sería borrado en el cielo sino debajo del cielo. ¿Verdad? Y así es exactamente porque Israel ahora está en la Palestina y dentro de poco tiempo el Señor sellará a sus 144.000 de ellos. Pero Dan y Efraín no están en ese número. ¿Verdad? No están en ese número. Apocalipsis 7 del 4 al 8 usted va a encontrar a los sellados. Amén. Y usted va a ver que cuando los va nombrando ahí vuelve a aparecer José Amén y vuelve a aparecer Leví Amén. De los 144.000 Apocalipsis 7 del 4 al 8 no lo vamos a leer usted ya lo sabe eso y confía en mi palabra si no ¿verdad? ¿Sí? ¿No cree que lo voy a engañar? Ahora juntamente con esto veamos la otra situación vemos en Daniel 12.1 que se refiere a estos 144.000 los cuales son sellados durante el sexto sello y el tiempo de la gran tribulación o sea el tiempo de la angustia de Jacob Usted sabe eso ¿verdad? Por eso cuando nosotros yo me acuerdo tiempo atrás no sé cuántos 10, 15 años atrás yo tomé un mapa y lo pusimos cuando teníamos la cosita afuera ¿se acuerda? Y pusimos el mapa a Israel al medio y cómo estaba sitiado ¿verdad? Que no tenía escape para ningún lado porque está rodeado de enemigos ¿y la Biblia qué decía? Israel tenía que estar sitiado ¿amén? Ahora nosotros sabemos el único que el otro día y esto tiene que ser así porque el Papa fue el que dijo algo bueno de Israel en estos días y usted sabe que eso tiene que ser así porque Israel tiene que firmar un pacto con el Vaticano pero incluso este gobierno el de Obama ha tratado mal a Israel en una oportunidad Benjamín Netanyahu fue invitado a la Casa Blanca y la verdad es que lo tuvieron solo ya lo invitaron y todo y lo tuvieron solo ¿qué es lo que es para un primer ministro? en este caso el presidente usted sabe que Israel por haber tenido reyes tiene primer ministro no tiene presidente ¿amén? pero ¿qué es lo que es eso? ¿me entiendes? o sea la cosa hermano está toda junta y por otro lado vemos a un pueblo de Israel completamente corrupto en septiembre nosotros vemos la marcha gay que hacen en Israel es verdad Israel está lleno de ateos israelitas pero por otro lado veíamos en el video del otro día oye Israel ¿se acuerda? a casi un millón clamando en las calles de los cuales tienen que salir 144.000 ¿amén? 12.000 de cada tío ahí había un millón más o menos eso fue lo que decían y nosotros mirábamos las calles llenas para allá para acá lleno lleno un enjambre de personas si usted se da cuenta cuando veían eso ninguno fue invitado invitado a pasar el tiempo en todo lo que enfocaba no había ninguno conversando con el otro no había ninguno tocándose el sombrero mirándose el reloj sacando el celular no había toda esa gente que estaba ahí toda estaba orando toda aquella gente estaba clamando y de ese casi un millón la Biblia dice no el millón hay 144.000 que están sellados por Dios 12.000 de cada tribu amén entonces nosotros ya sabemos hay un montón de gente que está esperando a pesar de todo el ateísmo de toda la degradación que hay también ahí amén ahora para entender esto ahora juntamente con esto vemos en Daniel 12.1 que se refiere a estos 144.000 los cuales son sellados durante el sexto sello y el tiempo de la gran tribulación o el tiempo como dice la Biblia de la angustia de Jacob ¿verdad? Daniel 12.1 dice en aquel tiempo se levantará Miguel Daniel 12.1 en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayen escritos en el libro es verdad todos los que se hayen escritos en el libro bendito sea el nombre del Señor sin embargo después de este periodo de la tribulación durante el milenio terminó la tribulación viene el milenio Ezequiel 48 del 1 al 8 y del 22 al 28 vemos de nuevo a las tribus en el orden divino Amén nos vemos de nuevo en el orden y ahí de nuevo aparece Dan y Efraín Ezequiel 48 del 1 al 8 pero veamos lo que dice el profeta pero desde el tiempo que Dan y Efraín se unieron a los ídolos ellos murieron y aquellas tribus jamás son reconocidas ahora yo sé que desde la destrucción de Jerusalén todos los registros de las tribus se esclaviaron es verdad no hay como meterlo ahí por este hecho nadie puede decir con certeza a cual tribu pertenece saben que son judíos pero de que tribu bueno ustedes saben fueron esparcidos tuvieron a ver tuvieron casi dos mil años de expatriación del 70 después de Cristo cuando Tito destruyó cuando se esparcieron Amén prácticamente desde aquí han sido como extranjeros como nómades por el mundo hasta el 48 cuando volvieron a reclamar la tierra de Israel cuando las naciones unidas les dijo que sí y por primera vez dice el profeta en casi dos mil años esa tierra en esa tierra volvió a flamear la bandera más antigua del mundo Amén no hay bandera más antigua en el mundo que la de Israel bendito sea el nombre del Señor Amén entonces no están los registros ¿cómo ordenarlo? 12.000 12.000 ¿cómo ordenarlo? ¿te creen que es el problema para Dios? No Amén el gran Dios dice quien está trayendo a Israel de Nueva Palestina conoce exactamente a cuál tribu pertenece cada verdadero israelita y toda la congregación de los 144.000 Dan y Efraín estarán ausentes Amén que Dios nos ayude hermanos su gracia esté con nosotros Amén bendito sea el nombre del Señor que Dios nos ayude porque nosotros necesitamos hoy día Amén entender esto saber verdad que estamos en una batalla de verdad Amén que Dios tiene un galardón el que se acerca a Dios dice el Escritu ya tiene que creer que le hay que él existe y que es galardonador de los que le buscan Amén ahora no sólo por eso porque de verdad esto lo digo con conocimiento de causa porque vemos a nuestro alrededor hay que ser ciego para no verlo que no hay mejor vida que la cristiana hermanos no hay mejor vida que la cristiana Amén Oh bendito sea el nombre del Señor Amén estar aquí no es estar eso me entiende estar aquí no es aquí yo estoy yo si no fuera por este mensaje y empieza a decir un montón de cosas que alguien no piensa mire hermano yo si es por el mensaje nomás que yo estoy todavía con mi mujer ¿qué me está diciendo usted? es por el mensaje ¿quién es usted en primer lugar? le hago un llamado venga a creer esto de una vez por todas venga a creerlo de corazón y usted se va a dar cuenta que esto no es no más que un sentimiento esta es la mera realidad de la vida Oh que Dios nos ayude hermano todas esas apreciaciones y cosas que hacemos es debido a nuestras carnalidades vivir este mensaje es otra cosa hermano recibir los beneficios de este mensaje es otra cosa también lo que Dios está tratando por años de sacarnos de esa mediocridad de carnalidad de cabeza hinchada ¿me entiende? para que empecemos de cero y abajo para que le demos la oportunidad que Dios haga algo en verdad con nosotros este mensaje no es para tenerlo aprisionado a usted este mensaje no es para ponerlo con la espada en la pared este mensaje es para desatar las cadenas este mensaje es para cortar las ataduras este mensaje es para alguien que van a volar de aquí que van a romper la atracción de la tierra van a perder la atracción de la gravedad oh bendito sea el nombre del señor para eso es este mensaje ¿me entiende? pero cuando estamos atados obvio hermano obvio si yo con mis cinco sentidos miro para allá tengo esto pero recuerde que la voz que Juan o yo no venía ni de esta pared ni de aquella ni de allá ni de acá la voz que Juan o yo venía de allá amén y cuando él miró hacia arriba miró una realidad que estaba fuera de estas cuatro paredes fuera de estos cinco sentidos amén él fue elevado a la realidad de la fe a mirar lo que no se podía ver ¿me entiende? porque eso es fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ¿me entiende? oh bendito sea el nombre del señor eso es ¿me entiende? cuando nosotros cuando claro cuando yo estoy aquí yo me puedo sentar y ver y sumar dos más dos son cuatro y si yo hago esto va a pasar esto pero si hago esto va a pasar esto otro y si yo me pongo ahí todo todo mi problema solamente lo razono todo mi problema solamente lo pienso en lo natural en algún momento tengo que mirar para arriba oír el llamado de esa madre águila que me dice que yo no voy a arreglar el problema que yo no tengo nada que hacer con mis dos más dos es Dios el que tiene que tomar el control de esa situación oh bendito sea el nombre del señor hermano oh que Dios nos ayude amén entonces después de estas dos escrituras ese aquí el 48 del 1 al 8 y luego del 22 al 29 donde vuelven nuevamente a aparecer las tribus dice el hermano Oranan otra ilustración que podríamos mencionar es la historia de Israel saliendo de Egipto en camino a Canaán ¿se acuerdan de esa historia? cuando salieron de Egipto por mano de Moisés ¿se acuerda? gloria a Dios el propósito de Dios en aquella edad fue sacar a Israel de Egipto y traerlos a Canaán con el fin de que le sirviesen ¿verdad? ahora esto no fue algo que se le ocurrió ahí era algo que yo ya Dios le había revelado a Abraham más de 400 años antes ¿verdad? yo te voy a escoger a ti con este propósito haré de ti una nación grande van a ser esclavos por 400 años allá en Egipto pero cuando vuelvan van a volver con mano poderosa o sea todo esto era el cumplimiento de un plan de una profecía ¿es verdad? así que cuando partieron de Egipto y esto quiero que lo veamos porque es en verdad lo que hoy día nos marca ¿verdad? gracias hermano es lo que nos marca y tenemos que examinarnos nosotros mismos ahora porque de nuevo no podemos estarnos basando en lo que yo sé en los años que tengo en que yo antes fumaba ahora no fumo que yo antes fumaba ahora no tomo esto es más que eso es más que eso esto es vida hermano es vida amén no es que hermano y si no se si no se congregará más ¿usted qué haría? si yo no me congregará más ¿qué haría? a ver bueno yo creo que empezaría a trabajar no, no creo que vaya a fiesta no creo porque no no está en mí la fiesta pero a lo mejor me podría un poquito mundano para fumar no sé hermano un cristiano le quitan esto y se muere o sea un cristiano no se imagina la vida sin esto un cristiano sin esto ¿qué hago? me muero hermano me muero no, no no hay segunda alternativa no hay plan B ¿me entiende? no es que ¿y qué hago? no me quedo en la casa y voy a tratar de vivir bien ¿qué es lo que hizo? así que cuando partieron de Egipto todos salieron bajo la sangre del cordero del sacrificio o sea si no estuvieron ahí no podían participar de acá ¿es verdad? o sea los que estaban vivos al otro día para salir era porque habían estado bajo la sangre del cordero ¿es verdad? la última plaga en Egipto fue la muerte ¿verdad? cada casa que no tuviera en el dintel de la puerta la marca de la sangre del cordero esa noche el primogénito iba a morir tanto de hombres como de animales ¿es verdad? hay una teoría muy extraordinaria de eso que dice que como en Egipto después del ambrú y todo esto tenían almacenado el grano el grano se enmueció y como a los primogénitos le daban doble porción entonces por eso todos los primogénitos esa noche comieron doble porción envenenaron y murieron entonces esa es la conclusión que sacan los científicos de la explicación entonces yo los miro y digo ¿pero usted cree eso? ¿usted cree en verdad eso? ¿cree que eso es así? el otro día estaba hablando uno que Israel el mismo problema de siempre Israel no pudo haber cruzado por el mar rojo porque son como 7 metros de profundidad más o menos lo que pudo haber dicho que muchos dicen que fue por allá por el mar de Juncos porque ahí el agua tiene un metro y bueno con un viento más o menos el agua sigue bajando y puede quedar en 30 centímetros por ahí tiene que haberse está bien el problema es como ahogamos un ejército en un metro de agua ¿cómo ahogamos a un ejército en un metro de agua? ahí es donde está el problema es mejor creerle a Dios no más es mejor creerle a Dios bueno para estar en ese grupo para estar en ese grupo que iban a la tierra prometida era necesario el día anterior haber estado bajo la sangre ¿es verdad? por lo tanto como dice el hermano Urán aquí así que cuando partieron de Egipto todos salieron bajo la sangre del cordero del sacrificio todos pasaron por medio de las aguas en el bautismo del mar rojo no había otro camino o sea si estaba en el otro lado es porque cruzaron por ahí todos cruzaron por ahí todos gozaron de las grandes maravillas ¿verdad? fueron salvos y todo lo que pasó se alimentaron bebieron todos comieron del maná todos bebieron del agua de la peña y en cuanto a las manifestaciones y bendiciones externas todos participaron de una manera igual estamos hablando de dos millones de personas mayores de veinte años ¿verdad? bueno y los niños también y ahí para abajo ¿verdad? todos ¿verdad? todos vieron las plagas en Egipto todos vieron que cuando Moisés decía las plagas venían y cuando Moisés decía la plaga se iba ¿es verdad? todos vieron cuando Moisés dijo ahora vean la salvación de Jehová y cómo se abrió el mar y cómo Moisés antes que se abriera el mar dijo mírenlos porque nunca más los van a volver a ver ¿amén? ¿qué pasó? mientras el pilar de fuego los retenía atrás ¿se acuerdan? que venían a atacar y el pilar de fuego se puso atrás el pilar de fuego ese ese pilar de fuego se puso atrás y el ejército de faraón no pudo avanzar porque estaba el pilar de fuego ¿amén? ese día él tenía que estar ahí porque era para juicio ¿eh? amén y cuando se abre el mar el pueblo comienza a avanzar y el pilar de fuego sale ¿verdad? estos otros no tuvieron miedo ni nada sino que se fueron nada más y cruzaron hasta el otro lado no había otra manera si estaban al otro lado es porque pasaron por ahí ¿amén? todos amén todos participaron de igual manera en cada una comieron codornices comían maná todos los días es verdad cuando tuvieron sed Moisés golpeó la roca y la roca dio agua una roca dio agua amén y una roca sació a más de dos millones de personas con ganado ¿es algo? ¿cómo tuvo que haber sido eso? eso no era una llave y cada uno pasando con un vaso ¿sabe cuánto? ¿cuánto dice el morado el último ahí? ¿cuántos? dos millones de personas haciendo una fila ¿cuánto se demoraba el último en pasar ahí? ese estaba muerto antes de llegar acá amén mire no sé cómo Dios hace las cosas lo que sé es que las hace hermano Arana porque hermano en un mensaje dice vio el retrato de esto a Moisés golpeando la roca y salió un chorrito así salió un chorrito y dice ¿usted se imagina lo que era? con un chorrito así dice no cuando Moisés golpeó la roca no sé cómo Dios lo hizo pero sació a toda esa gente en minutos ¿me entiendes? amén ¿se acuerda cuando acá en Santiago se nos cortó el agua por Juan? ¿por qué fue? y estuvimos como una semana para que volviera el agua y eso que teníamos todas las conexiones hechas bueno Dios tiene mejor sistema que el que tenemos acá amén ahora el asunto bueno todos bebieron agua todos comieron codornices tenían hambre comieron codornices el maná tenían calor la columna estaba arriba los ponía bajo sombra la noche estaba oscura la columna se encendía y tenían luz oh hermano que increíble eso no pasaba cada 40 días una vez al año todos los días amén todos los días amén pero cuando llegaron a Moab ¿te acuerdas? cuando llegaron a Moab todos aquellos que se unieron a la fiesta en Baal Peor murieron todo esto toda esta gente israelita todos los que habían venido bajo la sangre del cordero que habían sido bautizados en el mar y que habían participado de todo esto se metieron en esta fiesta en Baal Peor con las Moabitas ¿se acuerda? murieron sus cadáveres cayeron en el desierto porque allí fue donde rechazaron y se apartaron de la palabra de Dios esto es lo que habla Hebreos 6 del 1 al 9 que el otro día tomamos una partecita de cómo la lluvia cae ¿se acuerda? sobre justos e injustos dice lo cual fue explicado claramente en la edad de Pérgamo uno no puede tomar solamente una porción de la palabra tiene que tomar la palabra completa amén hay gente y aquí es aquí es donde tiene que venir el examen por eso le digo el diablo nos tiene embobados amén con ilusiones ahora con esta cuestión del 3D el 4D hay ilusiones que son tan reales hermano y va a seguir avanzando según se ve amén ¿dónde fue que hizo alguien una presentación en un gimnasio y de un momento a otro salió una ballena y tirando agua en un gimnasio quedaban todos espantados y después era un efecto que estaba teniendo amén uno no puede tomar solamente una porción de la palabra tiene que tomar la palabra completa hay gente que parece estar envuelto casi 100% en las cosas de Dios pero son como Judas solamente Jesús conocía exactamente qué tipo de persona era Judas y llegó el día en que Judas hizo lo mismo que Israel en Baal peor él decidió unirse a las fuerzas de la vid falsa y entrar en la organización política y financiera de la religión anticristo y antipalabra y así lo hizo él fue engañado los otros 11 no fueron engañados no podían ser engañados porque eran de los elegidos entonces cuando Judas dejó y traccionó al Señor su nombre fue quitado del libro de la vida es verdad ahora estoy seguro de que usted ha notado que aquellos cuyos nombres estaban en el libro de la vida eran parte del orden religioso de ese día que tuvo lugar su centro y adoración al Dios verdadero aunque no adoraban según la verdad la palabra así como Judas ellos no perseveraron hasta el fin Judas fue escogido por Dios fue instruido en la verdad compartió el conocimiento de los misterios le fue concebido un ministerio de poder sanó a los enfermos y lanzó demonios en el nombre de Jesús pero cuando llegó el reto él se vendió por el oro y el poder político él no llegó a Pentecostés para recibir el Espíritu de Dios él fue privado del Espíritu no tenga usted dudas sobre esto una persona que es verdaderamente bautizada con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo recibiendo la plenitud del Espíritu estará en la palabra completamente de nuevo una persona que es verdaderamente bautizada por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo recibiendo la plenitud del Espíritu estará en la palabra completamente esa es la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo Judas falló allí es donde fallan multitudes y cuando ellos fallan en continuar en esa palabra esos nombres son quitados del libro de la vida amén me queda una hoja no voy a apurarme en esto amén para alcanzar hasta donde quería para clarificar mejor este asunto entonces de quitar un nombre del libro de la vida sería bueno extender nuestro pensamiento al pueblo de Israel en los días de Moisés amén éxodo 32 versículo 30 al 34 y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo vosotros habéis cometido un gran pecado pero yo subiré ahora a Jehová quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado entonces volvió Moisés a Jehová y dijo te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro que perdones ahora su pecado y si no ráeme ahora de tu libro que has escrito amén Moisés se fue a parar en la brecha ¿verdad? pero mire la respuesta de Dios y Jehová respondió a Moisés al que pecare contra mí a este raeré yo de mi libro Moisés está diciendo quítame a mí y a ti ¿por qué? si tú no pecaste contra mi ley voy a quitar al que peque contra mí voy pues ahora y llevo a este pueblo a donde te he dicho he aquí un ángel irá delante de ti pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado es evidente que muchos nombres han sido y serán quitados del libro de la vida hasta que el tiempo no sea más particularmente en este caso fue por la idolatría así como cuando Dan y Efraín fueron privados de sus derechos como tribu de Israel porque adoraron a los becerros de oro todos aquellos que adoraron ídolos sus nombres fueron quitados del libro de la vida cuando Israel rechazó el liderato de Dios manifestado en la forma de la columna de fuego y se tornaron a adorar a los becerros de oro sus nombres fueron borrados del libro de la vida al que pecare contra mí a este raeré yo de mi libro Éxodo 32 el 33 si el tornar a los ídolos demandó como castigo quitar los nombres del libro de la vida entonces ciertamente el rechazo de Jesucristo como el Mesías por parte de Israel demanda un castigo semejante eso es exactamente correcto en el Salmo 69 donde habla de la humillación de Jesús dice de la siguiente manera el Salmo 69 versículo 21 al 28 me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance sea su palacio asolado en sus tiendas no haya morador porque persiguieron al que tu heriste y cuentan del dolor de los que tu llegaste por maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos de quien está hablando claramente de los que rechazaron al Señor cuando los judíos rechazaron a Jesús literalmente Dios se volvió de ellos a los gentiles como día atrás también leímos Hechos 13 46 al 48 entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la verdad de la vida eterna y aquí nos volvemos a los gentiles porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra los gentiles oyendo esto se refocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna amén esto no sugiere en ninguna manera que no quedarán más nombres que no quedarán más nombres de las tribus de Israel en el libro de la vida porque muchos de estos pero no multitudes por medio del hecho de la elección estarán en la edad de la iglesia gentil y entrarán al cuerpo de Jesucristo mostrando que su nombre de verdad permanecieron en el libro de la vida además como mostraremos según el quinto sello a multitudes de mártires judíos que les serán dadas ropas blancas ¿se acuerda? y vida eterna por el Señor también los 144.000 serán sellados al cumplirse su venida probando así que sus nombres tampoco fueron borrados pero así como el Salmo 69 nos muestra perfectamente son los malvados los injustos repudiadores de Cristo y los destructores de su pueblo cuyos nombres serán quitados como Israel el pueblo escogido de Dios en su mayoría cedió sus derechos en el libro de la vida al rechazar a Jesús así también la mayoría de la iglesia gentil entrará a la condenación con el resultado de que sus nombres serán borrados del libro de la vida por causa de su rechazamiento de la palabra y de entrar al movimiento ecuménico mundial el cual es la imagen edificada de la bestia amén no le da gracia a Dios por este mensaje hermano gloria a Dios gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor Dios nos ha dado un mensaje completo vamos a dejar hasta ahí todavía quedan como ocho páginas para terminar pero si Dios nos ayuda el día domingo vamos a seguir con la otra parte que incluso hay que tomarla más lento todavía porque hay varios puntos y detalles ahí ahora lo único que deseo hermano si el asunto aquí no está Manobranan dice no es que usted le tenga miedo al infierno ni siquiera los días que vienen mucho menos que le tenga miedo a Dios sino que usted vea lo que Él ha hecho por usted si usted puede ver lo que Él ha hecho por nosotros usted lo puede amar no es miedo es amor y si a usted le he revelado esto si usted puede amarlo usted va a sacar la venda que hay en sus ojos y usted va a ver la realidad del mundo a su alrededor usted se va a dar cuenta de la sublime gracia que Dios ha tenido con nosotros le voy a invitar a que estemos orando amén gloria a Dios gracias bendito Dios gracias Señor Jesús bendito Dios y Padre celestial que glorioso y santo es tu bendito nombre Padre bendito Dios bendito Dios bendito Dios necesitamos tanto hoy Señor pero creemos que tu palabra bendito Dios ha venido tu palabra ha sido ese refrigerio que necesitaba ese aliento bendito Dios que nos va a ayudar en esta hora bendito Dios ven a glorificarte Señor ven a tomar el control en nuestra vida Señor ven a ayudarnos porque los días son malos Padre alienta los corazones de los que están desanimados cuántos se han dejado desanimar bendito Dios y no es porque no te amen es porque han sido engañados Señor pero ayúdanos para que no durmamos de muerte ayúdanos para despertar para sacudir para sacudirnos oh bendito Dios David David dijo pudiera partirse la tierra debajo de mis pies oh bendito Dios pudiera partirse la tierra debajo de mis pies pero él todavía iba a estar agarrado de ti Señor él todavía iba a confiar en ti Padre como es que nosotros dejamos que cosas tan triviales tan comunes nos estorben podemos sí tener problemas podemos sí andar en angustia podemos llegar a esa situación pero ¿por qué andar como desamparado? ¿por qué andar como enlutado? ¿por qué pensar incluso si servirte o no? quita todo eso de nosotros Señor quita todos esos diablos que nos hablan al oído quita todo aquello Padre que aún es estorbo y tropiezo en nuestras vidas límpianos y con una fe sencilla Padre con una fe natural bendito Dios ese profeta nos decía una fe que está ahí que simplemente está ahí así como yo sé que mañana va a salir el sol de nuevo como yo sé que el domingo vamos a estar aquí así esa fe que ocupa diario Señor para hacer las cosas más comunes una fe sencilla no una fe imaginaria no una fe forzada Señor así natural de gente que cree bendito Dios de gente que ha sido salvada por gracia así podamos acercarnos a ti ahora Padre perdónanos por nuestra transgresión perdónanos por no ser los soldados que debían estar peleando en el frente de batalla por haber huido bendito Dios por haber descuidado nuestro puesto del deber pero si hoy día no estás llamando es porque tenemos una oportunidad creo yo Padre bendito Dios toma tú el control ahora y bendice a tu pueblo ayuda a los hijos Señor bendito Dios ayúdenos Padre tu gran y maravilloso nombre se ha manifestado hoy día en medio nuestro ayuda a tu pueblo ahora y a cada creyente Padre glorioso Padre celestial que este sea el momento de los corazones sensibles Señor que este sea el momento de los corazones que vuelvan Padre de los corazones que se acercan Tómanos hoy día Padre recibe nuestras lágrimas que no son de emoción, Señor. Obedecen a un sentimiento interno, bendito Dios. Las palabras que están traídas delante de Ti, que no están tomadas al aire, están reflexionadas, están como respuesta de lo que hemos oído, Señor. Bendice a cada hijo, nos alegramos tanto de ver a nuestra hermana Elena, Señor, con su hija, Padre, nuestro hermano Luis, que vino el miércoles. Alegramos después de tanto tiempo saber de ellos y que están aquí. Gracias por traerla, Señor. Gracias por permitirle oír esto que estamos oyendo. Bendice a cada familia representada hoy. Bendice, Padre, a cada creyente. Que nos levantemos renovados, Señor. Que en verdad, como dijimos al principio, este sea un tiempo de refrigerio, Padre. Que podamos rendirnos y entregarnos a Ti, Padre. Pedimos esto para Tu gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre. Glorio. Gloria a Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Tu nombre es maravilloso y grande, Padre. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. 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 Vamos a cantarle a nuestro Señor. Amén. 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 para siempre diga mi voz brindándole brindándole mi alma en su corazón arrepentiré su nombre vergüenza no he de tener de él siempre hablaré de él de Cristo llámale Cristo pues su nombre alivio da él suavemente cura y da inmutable paz repetiré ese nombre que mi llanto y ruegos escuchó su nombre para siempre para siempre dirá mi voz su nombre para siempre dirá mi voz su nombre para siempre dirá mi voz amén 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 sí señor que el señor jesús nos bendiga amén que el señor nos ayude ahora para poder seguir creyendo en su palabra para seguir manteniéndonos en la fe en ella amén vamos a estar cantando un último himno más antes de orar para ser despedido amén el hará que se cumpla su palabra amén amén el hará que se cumpla su promesa el hará que lleguemos a la mitad que lleguemos en el blanco de santidad el hará que se cumpla su palabra que ha traído por el día el profeta el hará que se cumpla su palabra que ha traído señales prodigios que maravillas que maravillas que maravillas que maravillas que el hará que tu pie no respaldes no respaldes ni en alas de águilas te llevará no respaldes 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 Quedará que se cumpla su palabra Con señales, prodigios y maravillas Y maravillas Amén Jesús nos bendiga Vamos a estar orando para hacer despido Voy a pedirle a nuestro hermano Daniel Que nos dirijan esta oración Que nos ayude para poder Llevar este mensaje en nuestros corazones Gracias Señor Queremos irnos a casa atesorando Esta gloria tan inmensa que ha bajado en este día Señor Que podamos verdaderamente dimensionar Señor Lo que ha sucedido esta noche Señor en este lugar Ayúdanos Dios Es muy poco lo que podemos decir después de Tu haber hablado de esta manera Señor Solo permítenos Señor atesorar Que sea algo real y genuino en nuestros corazones La decisión que hemos tomado delante de Ti Padre Que permanezca en nosotros Señor Que prevalezca como Tus palabras prevalecido a través de los siglos y las edades Señor Te rogamos amado Dios Amamos tanto este mensaje Señor Ha sido algo tan extraordinario para nuestra vida Señor Que queremos que no te olvides de nosotros No queremos ser borrados del libro de la vida Señor Así que a la vocación Al llamamiento que Tú nos has hecho Señor Podamos volver a nuestros lugares, a nuestras posiciones Señor Y podamos obedecer Señor Lo que Tú nos has indicado esta noche Padre Acompáñanos a casa Señor Acompáñanos a nuestro trayecto, a nuestros vehículos Señor A los santos que han venido Señor A la hermana de nuestra hermana Mari Al cuñado de nuestro hermano Teo también que está con nosotros Señor nuevamente Padre Nos alegramos tanto de volver a verlos Señor Que Tú nos hagas participante a estos pequeños seres humanos Señor Lo que somos nosotros De esta gloria tan inmensa Señor Dios ayúdanos a valorizar esta gracia Señor Y que se quede con nosotros estos días hasta el domingo Señor Y como decíamos antiguamente que nos quedemos en esa atmósfera Que lleguemos Señor el domingo como vamos saliendo hoy Señor En una atmósfera alta Padre Deseosos, queriendo oír más Señor Interesándonos más profundamente Señor En lo que Tú nos has enseñado y nos has dado esta noche Padre Te pedimos Tu bendición Señor Que todos lleguemos bien a casa Señor Te lo rogamos Agradecido de tantas bondades nos despedimos En el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo Nuestro bendito Salvador Amén Gracias Padre Gloria a Dios Que el Señor Jesús nos bendiga al despedirnos